Te llega este mensaje. ¿Quieres invertir para ganar mucho dinero? Y no, pues yo le solté el dinero así, un billete tras otro, mis poquitos ahorros que yo tenía. Cuidado, porque esta es la estafa con la que esta residente perdió más de 3 mil dólares. ¿Cómo se atreve a robarnos a mujeres que nos subamos la espalda para poder mantener a nuestros hijos y tener un porvenir para ellos? Y es que ella invirtió en lo que ella creía era una criptomoneda o dinero digital. Y sí, estuvo funcionando y todo. Yo veía, él nos hizo correos electrónicos. Pero luego de meses y de ver su supuesta inversión crecer, su presunto estafador mandó un mensaje diciendo que la página había dejado de funcionar y se salió del grupo. Cuando usted recibió ese último mensaje de su supuesto estafador, ¿qué fue lo que le pasó por la mente? O sea, ese mensajote lo hizo grande, como diciendo, ah, pues lo siento, y se acabó. No, le digo, es que no es justo que nos esté robando. Fue allí cuando esta residente y sus familiares hicieron un presunto descubrimiento. Que esa página sí existe, pero él hizo esa página nomás con un punto de promedio. Hoy, esta residente decidió hablar con Univision porque teme que estafen a más personas de la comunidad. Ya está volviendo, dice que abrir otro negocio. Ya está invitando a más gente. Anoche me lo dijeron. De hecho, un nuevo dato de la Comisión Federal de Comercio indica que desde octubre del 2020, alrededor de 7 mil personas se reportaron pérdidas con falsas inversiones en criptomonedas que suman un total que supera los 80 millones de dólares. Hablé con un experto para que usted no se convierta en la víctima de estos estafadores. Estas son algunas señales. Te van a ofrecer intereses sumamente altos que no están posibles en el mercado. Segundo, te van a prometer que te vas a hacer rico inmediatamente. Tercero, que tú puedes traer a otras personas y estas personas van a ingresar también bajo tu esquema. Además, se recomienda hacer una búsqueda en Internet ingresando el nombre de la compañía y de la criptomoneda o inversión y agregue palabras como comentario, estafa o queja. Allí podrá encontrar pistas. Y por último, verifique los certificados de la persona que le está invitando a hacer la inversión. Esta es la página brokercheck.finra.org. Así es, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y una información que quiero recalcar que me dijo el asesor financiero es que si a usted le dicen que el dinero que va a invertir va a hacerlo millonario en muy poco tiempo, lo más probable es que sea una estafa. Por favor, tenga cuidado. Viviana. Pienso, Andrea, que nosotros los hispanos confiamos mucho en los desconocidos y por ello hay que tener mucho cuidado. Andrea, ¿la señora hizo una denuncia a la policía? ¿Qué hizo después de este incidente? Viviana, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo le hice esta pregunta a la señora y ella me dice que no había hecho la denuncia en la policía y que la iba a hacer el día de hoy luego de que hablamos. Y esto es una información que quiero recordar. No importa su estatus migratorio, usted siempre puede hacer denuncias en la policía. Y la otra cosa que quiero recordar es que no importa la cantidad de pruebas que tenga, cualquier prueba sirve para la policía.